Muy buenas a todos chicos y bueno, el valor de mercado de Cristiano Ronaldo se desploma Sí, el valor de Cristiano va para abajo sin frenos Ha bajado, dicen que en 15 millones de euros Y atención, porque el precio actual de Cristiano Ronaldo sería de 75 millones de euros ¿Quién dice esto? Vamos a ello Bien, pues como decía, ha salido Las últimas estadísticas de Transfermarket, quien dice esto Una de las páginas web más cotizadas, de las que más fama tienen De las que más, bueno, caché por así decirlo Incluso muchos clubes acuden a esta página para saber cuál es como el precio de mercado de cada futbolista Pues bien, cada X tiempo actualizan la página y han actualizado Y Cristiano Ronaldo ha bajado 15 millones de euros Se desploma el valor de mercado de Cristiano Ronaldo Que ahora mismo tendría como valor 75 millones de euros Increíble que un tío como Cristiano Ronaldo ¿No? Con 5 valores de oro en activo todavía Y en un equipo top como la Juventus Cueste solamente 75 millones de euros Por ejemplo, Leo Messi sigue en 150 millones de euros ¿Por qué? Todo esto, bueno, se rige mucho por la edad Por la edad, por lo que haces ese año, etcétera Es decir, si por ejemplo Cristiano este año Gana la Champions Va a subir su precio de mercado Pero sobre todo lo que más se fijan es en la edad Por ejemplo, Messi, como decía Tiene 32 años Dos años menos que Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo tiene 34 y va a hacer 35 en apenas dos meses Por lo cual, claro Son 35 años Son muchos años Y saben que va a ir para abajo Que su rendimiento va a ir para abajo Por mucho que se cuide Por mucho que tenga aquí un físico Va a ir para abajo Y eso Transfermark lo sabe Por eso ellos van mucho con la edad Por ejemplo, Matisse de Ligue o Dybala Tienen mayor valor de mercado que Cristiano Ronaldo Según esa página ¿Por qué? Porque son jóvenes talentos Porque tienen mucho recorrido Porque tienen mucho potencial para subir más, más, más Y claro, los ponen más altos que ellos Mbappé creo que es el que más valor tiene Según esto Neymar también creo que son 170 O una cosa así Es decir Pienso que está bien y mal Está bien y mal Pienso que muchas cosas No se basan en lo que se deberían de basar Yo no sé que es normal lo del tema de la edad Porque es algo que A ver Cuando uno va al mercado Lo que más fijamos Incluso aquí, en este canal Siempre nos fijamos mucho en la edad Es que ya tiene 29 Es que tiene 28 años Es que bueno Le quedan 2 o 3 años buenos Siempre lo que buscamos es que sea Sobre todo joven Que digas Hostia, tiene 21 años 22 Tiene muchísimo tiempo por delante Claro, Cristiano está bajando por eso Y aparte Cristiano lleva una temporada bastante mala El año pasado tampoco fue una temporada espectacular Y claro, eso baja El rendimiento baja Y es normal Como digo, Cristiano lleva un año O esa temporada más bien Entre las lesiones Pocos goles y tal Pues está bajando Entonces se le ha juntado todo Bajo rendimiento Más la edad Así que Bueno, creo que es una noticia Llamativa Es una noticia Que creo que está bien tenerla aquí Para bueno Que la gente entienda un poco Cómo va esto El valor de mercado Que no es solamente Ganar y ganar y ganar Y por ser Cristiano Ronaldo Tú vales esto Que por supuesto Cristiano Ronaldo Sale rentable ficharlo Porque luego Todo lo que vende de camisetas El valor que tiene como marketing Y todo esto Es enorme Quizás no hay nadie como él En ese sentido ¿No? Valor de mercado como futbolista Deportivamente Porque esto Solamente hablan de lo deportivo Cristiano Ronaldo Quizás sí Que su valor sea ese Quizás sí Pero claro Tú sabes que fichas A Cristiano Ronaldo Y cuánto gana ese club ¿Cuánto dinero gana? Muchísimo Muchísimo Porque va a haber Mucha venta de camisetas Mucha venta de productos Más gente va a ir al estadio Más gente se va a hacer socia Cristiano Ronaldo mueve muchísimo dinero Luego fuera de los terrenos de juego Que es lo que realmente Luego a un club Le interesa Por ejemplo Cristiano Le costó a la Juventus Creo que 100 millones O 110 Le salió rentable Lo decían hace poco La Juventus subió en todo Desde el fichaje De Cristiano Ronaldo Subió en redes En ventas En todo Y fue por su fichaje Pero claro Deportivamente No es tan rentable Ficharlo Porque por muy bien Que lo haga Va a ir para abajo Así que bueno Esta es la noticia Cristiano Ronaldo Ha bajado 15 millones Su valor de mercado Creo que es una cantidad Elemada Abundante Y ya está en 75 Pero quiero saber vuestra opinión ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que se ajusta a la realidad? ¿Que Cristiano cuesta 75 millones de euros Con todo esto En lo que se basa en que es la edad Y rendimiento? ¿Creéis que es injusto Que por ejemplo Vivala esté por encima de él? ¿Que Matriz de Lig? ¿Lukaku estén por encima de él? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os veis de esta página? ¿Transfermark? ¿La conocíais antes? ¿No la conocíais? Dejarme todos los comentarios Por supuesto ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo